Nos vamos a trasladar a España. Allí tenemos el contacto con Juan Luis González Pérez. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Gracias por estar usted con nosotros. Comencemos desmitificando planteamientos. Escuchábamos a Benjamin Netanyahu diciendo que con esta jugada de Estados Unidos, Israel recuperaba su derecho milenario de tener a Jerusalén como capital. Pero la historia se encarga de desmentir este presunto. En realidad, Jerusalén fue capital de Judea, mientras que la de Israel fue en realidad Samaria, mil años antes de Cristo. Le pregunto, ¿fue un ingenuo desliz del primer ministro israelí o fue premeditado? ¿Qué opina usted? Bueno, realmente el Estado de Israel se funda gracias a una compleja mitología creada por literatura, creada por el cine. Pero prácticamente, ya digo, todos son mitos y muy poco de todo ello es histórico. Decir que los israelíes que viven hoy en la Palestina ocupada tienen que ver históricamente con aquel pueblo judío que hace dos mil años campaba por aquella zona es un absoluto disparate. La inmensa mayoría de los judíos, alrededor del 80%, según algunas cifras incluso más, la mayoría de los judíos del mundo son de origen askenazi, son de origen europeo y no tienen absolutamente nada que ver con Tierra Santa, sino son judíos provenientes de conversiones que se sucedieron en Europa al principio del primer milenio. Entonces, bueno, lógicamente lo único que hace detallado es simplemente dar carnazas y ahondar para un legítimo derecho sobre unas tierras que evidentemente no tienen. De hecho, bueno, si nos ponemos con la historia, los palestinos pueden ser los herederos de los filisteos y es un pueblo semita que habitaba esa zona. O sea, dos mil años después a cualquiera se le antoja una auténtica barbaridad el decir que tengo derecho a echar a un habitante que lleva miles de años o decenas de años en una tierra. Es como si ahora mismo en España, por hacer el símil, pues llegan gente de Oriente Medio diciendo que como esto fue parte de su alándalo, pues que tienen derecho a echarnos y cogen a los militares, nos encañonan, nos echan y montan un Estado. Es un absoluto absurdo y detallado lo sabe, como lo saben todos los catedráticos de historia antigua de Tel Aviv, por decir algo. Sin embargo, Juan Luis, en este empeño la administración Trump le hace el juego a Israel. ¿Por qué? ¿Está pagando Donald Trump una vieja deuda? Bueno, creo recordar que hace unos pocos años hubo un estudio académico que se hizo diciendo que, bueno, que las políticas de Estados Unidos hacia Israel dañaban enormemente a la credibilidad de Washington, la credibilidad de la diplomacia de Washington y que realmente era un lastre para ellos. Entonces, es como si Estados Unidos estuviera disparando sobre su propio pie, ¿no? Eso de que Trump tenga gala, ¿no? Ese slogan de American First, yo creo que casi había que cambiarlo por Israel First, ¿no? De hecho, bueno, también hay una frase muy conocida de Netanyahu que dice que los americanos están controlados por los israelíes y además ellos lo saben. O sea, es totalmente claro que hay lobbies como la AIPAC que son los que dominan a las dos cámaras. Ya lo vimos con el gobierno de Obama, que ni siquiera fue capaz de paralizar la intervención de Netanyahu ante las cámaras de Estados Unidos, a pesar de que su partido era mayoritario y que su partido no quería que Netanyahu tomara la palabra en el Congreso de Estados Unidos. En fin, parece que Estados Unidos está actuando de verdad como una especie de rehén de Israel. Saltemos el charco. Solo contados países de la Unión Europea respaldan esta decisión de Donald Trump. La mayoría no lo hace. Le pregunto por qué. ¿Quiere tomar distancia el bloque de las políticas pro-Israel? Bueno, a ver. Europa oficialmente confía en la solución de dos estados como forma de superar el conflicto entre Palestina e Israel. Y eso es oficialmente lo que están defendiendo. Lo que hoy hace Donald Trump es directamente dinamitar la solución diplomática y premiar la guerra o premiar la invasión, premiar la limpieza étnica. Entonces, bueno, parece que por una vez la Unión Europea básicamente se mantiene sus posturas. No hay que olvidar, como habéis dicho antes en la entradilla, que el vínculo transatlántico se está rompiendo peligrosamente. Ya lo hemos visto con la ruptura del acuerdo de Irán con el tema nuclear, del G5 más uno. Incluso con la toma de sanciones que Estados Unidos puede hacer sobre empresas europeas que comercien con Irán. Y, bueno, las palabras de Merkel están ahí muy claras. No podemos confiar en Estados Unidos. El gobierno de Macron dice que está harto de ser vasallos de Estados Unidos. Y, bueno, pues no deja de ser otro síntoma más de que el vínculo transatlántico se está rompiendo. Es una lástima que solamente cuatro países de la Unión Europea hayan ido para allá. Que esos cuatro países hayan asistido. Y tampoco es casual que hayan sido países básicamente de la antigua Europa del Este, donde Estados Unidos forjó su influencia para que abandonaran el bloque soviético. Todavía parece que quedan restos de esa propaganda o de esa acción de Estados Unidos para acercar a Rusia y rodearla de bases militares. Ya se habla de sanciones a esas naciones europeas. ¿Cuál podría ser la represalia que tome Estados Unidos a quienes o contra, para utilizar la preposición más correcta, contra quienes no lo secunden en el traslado de su embajada a Jerusalén? Bueno, yo creo que el AFI, a pesar de lo que se diga, de que solamente 33 países de todo el planeta hayan asistido, 33 de los 83 que hayan asistido a Estados Unidos va a poder empezar a tomar sanciones contra Alemania, contra España o contra la mayoría de los países del mundo. Entonces, bueno, es solamente una bravata más de las que nos tiene acostumbrado, por otra parte, Donald Trump, para intentar hacer valer por la fuerza su opinión. Pero, ya digo, el eco que ha tenido tanto en Latinoamérica, con otros tres o cuatro países, como en la Unión Europea ha sido absolutamente mínimo, residual y un poco vergonzante. Y además, ver incluso lo que estaba pasando, ellos celebrando una inauguración, mientras estaba acribillando y masacrando, de momento, a 45 personas, que con más de 2.000 y pico de heridos, era algo que ruborizaría a cualquiera y que Donald Trump se está comportando como un nerón que está incendiando concretamente la región de Oriente Medio, que es capaz de sumir al mundo de un conflicto de proporción inesperada. Juan Luis, muchísimas gracias por sus reflexiones para Telesur. Hasta la próxima. Juan Luis González nos acompañaba desde España.